Juan, ¿cómo se encuentra usted? Bien, bien. El estado suyo va evolucionando bastante bien. Sí, bien, bien. ¿Qué sabe del hecho, qué recuerda del hecho en el cual a usted lo lesionaron? No quiero hablar nada. Está bien. Lo importante es que su hija está mucho mejor ahora. ¿Qué piensa de lo que le hicieron a usted? Nada, nada. ¿Qué señora que nos puede decir? ¿Está más tranquilo que Díaz está detenido? Totalmente, totalmente. ¿Por qué él tiró a matar? Totalmente, estoy de acuerdo, tiene que estar detenido. No puede salir. Es todo lo que puedo decir. ¿Por qué fue toda esta situación tan grave? No, no, no lo sé. ¿Le llamó la atención? ¿Qué le parece? Le dijo a su hija. ¿Hay algún tipo de lesión, alguna secuela? Todavía no sabemos. ¿Qué le parece? Gracias por ver el video.